Amigos, gracias por permanecer con nosotros, esto es Congreso Central. Vamos rápidamente con más información. Les contamos que las voluntarias del Comité de Damas del Congreso de la República realizaron una jornada solidaria en el distrito de Lima Sur, entregando ayuda social en tres comedores de San Juan de Miraflores. Tenemos todos los detalles. Ni el frío intenso ni el difícil acceso al cerro más alto del asentamiento humano Vistahermosa del distrito de San Juan de Miraflores, y pidieron que la ayuda social del Comité de Damas del Parlamento llegara hasta los tres comedores populares que recibieron la donación de víveres de primera necesidad. Le damos la bienvenida a ustedes y agradecemos muy grandemente a la señora Melisa Oliva de Salaberry por traernos acá los víveres y una grande ayuda acá para los más necesitados. Los comedores populares Santa Rosa, Santa Teresita y Amor y Paz recibieron insumos como azúcar, arroz, aceite, huevos, fideos, atún, menestras, entre otros productos que servirán para la elaboración de alimentos que ofrecen a diario a los vecinos que en su mayoría son niños, adultos mayores y mujeres gestantes. Gracias a Dios que el Señor lo bendiga, y no solo para Comedor Santa Rosa, ahora se ha ampliado para más comedores. Ahorita vamos a salir a más comedores, a los cerros vamos a subir. Muchas gracias, que Dios lo bendiga a todos sus componentes de la señora Melisa. Muchas gracias por este apoyo que nos está brindando, ya que acá nos encontramos con bajos recursos y no contamos ni agua y desagüe, y las madres también, sus hijos se enferman, hace demasiado frío aquí. Las carencias son muchas en esta zona, pero sin duda el granito de arena que las damas del comité aportan en cada entrega solidaria busca aliviar de a pocos la necesidad de las personas que viven en las zonas de extrema pobreza del Perú. Gracias por ver el video.